Como parte de los proyectos de educación ambiental del Parque Metropolitano de La Habana quedó a disposición de estudiantes y maestros de las ciencias naturales, un aula ecológica. Jóvenes emprendedores de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y las autoridades del recinto ofrecen en la instalación oportunidades para trabajos conjuntos con la universidad, ferias científicas y otros eventos. El conocido Parque Almendares tiene previsto la reinauguración de otros espacios para el disfrute de la población que incluyen opciones de la gastronomía.